Bienes comunes Bienes comunes y justicia ambiental Hay muchas expresiones, nosotros en Cenami vemos que los lugares donde tiene más integridad cultural, política, social, es decir, donde no ha habido mucho mestizaje ni presencia de otras culturas o otros pueblos. La defensa es muy interesante porque se hace no desde los pensamientos jurídicos internacionales, de derechos humanos, de derechos del territorio, sino se hace desde la perspectiva de los pueblos. La justicia es otro concepto. Por ejemplo, la defensa de una afectación ambiental de bosque de la Tarahumara se puede pagar las afectaciones, es decir, la reparación del daño. Se repara el daño con dinero, dicen que el amor con amor se paga, bueno, lo que hicieron se paga con dinero. Y el dinero es un concepto que no entra dentro de los pueblos porque se tiene que gastar. El dinero es para gastarse, no es para acumularse, ni ordenarse, ni clasificarse en gastos distintos. Entonces, esa reparación del daño afectó la visión de justicia y de bienes comunes de los pueblos. Y hay pueblos que han defendido sus recursos de una manera muy valiente, como en Cherán, o lo que hacen los pueblos mayas para defenderse contra la extracción del agua y las comunidades menonitas, o los pueblos mancomunados forestales, que lo hacen no solamente desde el concepto de echar atrás la obra o desde proteger el recurso, el agua, el río, el aire, sino de proteger un ser que para ellos es la madre. Entonces, eso pone en complicación a una dinámica jurídica, legal, donde no solamente es no a cierta agresión hacia los bienes comunes de los pueblos, sino cuál sería la justicia final, que incluye la modificación del agresor. O sea, el agresor no puede seguir siendo igual. Es decir, si yo me defendí y que se vaya a otro lado, no hay justicia. Tienen que modificarse las dinámicas que provocaron la agresión. O la externalidad de las empresas que necesitan más bosque para seguir contaminando, más recursos fitogenéticos para seguir creando medicinas o nuevos alimentos o nuevas semillas. La externalidad de la industria turística para seguir vendiendo desde Europa un paisaje que está a miles de kilómetros de su negocio. La justicia de los pueblos va más allá de una visión ambientalista o legalista de decir, aquí no, sino aquí ni en ningún lugar. Y cómo es posible que se modifique las dinámicas o las causas que generan la externalidad o la provocación de la agresión a los pueblos. O sea, si hay una soberanía nacional, cómo es posible que exista sacrificando a los pueblos. Todavía somos un país que tiene una legislación ambiental interesante, pero que no coloca a los pueblos indígenas como los que puedan demandar justicia ambiental, justicia integral. Donde esa justicia de defender a los bienes comunes o a los territorios, a los pueblos, implica una transfiguración del mundo. Bienes comunes y justicia ambiental. Música Gracias por ver el video.